¿Es hora de actuar o callar? Bienvenidos a Zombieland. La vida no es solo supervivencia. Éramos una familia disfuncional, sí, pero ¿qué familia no lo es? Ay, Dios. ¿Qué pasa, colega? Lo siento, es verte en ese sillón. Yo habría sido un presidente cojonudo. Habrías aportado dignidad al cargo. Ay, madre, lo siento mucho. Hola, soy Columbus. Madre, ¿sabes? Este es Tallahassee. ¿Es tu padre? Yo quiero. Sí. ¿El viejo es tan pequeño? Ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí. ¿Puedes ver esto? ¡Torable! Mi hermana se ha ido. Ha recogido a un chico. Es de Berkeley. No tendrás hierba, ¿verdad? ¿Te parezco el tipo de persona que tendría hierba? Lo siento. ¡Boom! Sí. Iremos a por ella. Saldremos al amanecer. ¡Muere, zombi! ¡Vamos! ¡Reviéntalos! ¡Muere, zombi! ¡Muere! ¡Muere, zombi! ¡Muere, zombi! ¡Suscríbete al canal!